Les voy a contar la historia, lo que le pasó a un vecino Él siempre se la pasaba tomando con sus amigos Se la pasaba borracho, ya no quería trabajar Pensaba que las cervezas se las iba a terminar Después de tantas maldades, su mamá se molestó Se fue a la comisaría, llero justicia señor El comisario le dijo, madre vaya y se contenta El borracho yo me encargo para que se restablezca Toma aguardiente, toma cerveza, tómate pache y lo demás no le interesa Toma aguardiente, toma cerveza, tómate pache y lo demás no le interesa Lo mandaron a la cárcel para su reeducación El borracho iba diciendo, soy inocente señor Los jueces le contestaron, nada podemos hacer Tu sentencia está firmada por tu madre y tu mujer El borracho ya ha rendido, pero esto decía llorando Como quieran cuando salga yo voy a seguir tomando En ese bonito pueblo algún día lo van a ver Es tremendo ese chaparro y no se puede componer Me espero hasta la madre me cae Toma aguardiente, toma cerveza, tómate pache y lo demás no le interesa Toma aguardiente, toma cerveza, tómate pache y lo demás no le interesa En vivo y a todo color, sueño latino Esa guitarra Sabroso, sabroso, sabroso Sabroso, sabroso Y arriba la salina Arquelia, querrero Sabroso, sabroso Sabroso, sabroso Sabroso, sabroso Pasalo bonito Complecido mis amigos Ahí están los temas de sueño latino Algo original, algo original de sueño latino Sabroso, sabroso Sabroso, sabroso Sabroso, sabroso Sabroso, sabroso Sabroso, sabroso